¡Fantástico! No todo es chistu, tambor y acordeón, nuestra tierra, ¿verdad, Miquel? Fíjate, Pedro Iturralde, Miquel Andueza, esas sofonistas que están en esa primera línea. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿No se está hablando de Miles Davis? Es un saxo alto formidario, es difícil tocar el saxo alto, no todo el mundo lo toca. Sí, él me contaba que había tenido relación con Miles Davis. Acércate, Miquel. Así que a partir de ahí ya no sé qué decir después de eso. Bueno, vamos a recordar si te parecen las fechas, ¿vale? A punto de tocar esta noche, ¿verdad, Miquel? ¿Quién te acompaña aquí en el escenario? Pues está el grupo casi completo. Está Cris Keis a la trompeta, está Agretarra, David Pérez, Dani Pérez, Gonzalo Del Vara a la batería, Gonzalo Tejada al contrabajo. Nos falta Iñaki Salvador, que está dirigiendo la 10 band de música en esta semana y no ha podido venir, el pianista. Pero además, todos. Hoy y mañana vamos a poner el rótulo en Bugui Yard de Madrid, Miquel Anduesta, con su trabajo cada 5 segundos. Muchísimas gracias, Miquel, por mi obra cultural. Ah, sí, por favor. Gracias.